Fíjese que una persona que lo salvaron después de permanecer durante media hora enterrado vivo en la arena de la playa. En una lucha desesperada, decenas de turistas echaron una mano para tratar de sacar al adolescente que estaba hundido a casi dos metros de profundidad. Finalmente los bomberos lograron sacarlo y aunque estaba inconsciente en un primer momento, desde entonces ha tenido una recuperación notable. El adolescente está en buen estado en el hospital después de este terrible accidente en Newport Beach alrededor de las 15.40 horas de ayer. Las autoridades dijeron que el muchacho había acabado entre 5 y 7 metros por debajo de la superficie de la playa cuando la arena circundante se derrumbó sobre él. Permaneció enterrado durante casi 30 minutos mientras los paramédicos lo socorreían. Le vemos la labor de rescate para poder sacar a este joven que quedó enterrado a casi dos metros de profundidad durante media hora, pero afortunadamente salgó con vida.